Música Escenario de los grandes definitivamente, clásico mundial de béisbol, una situación encrucijada A pesar de que precisamente tienes el escudo tricolor de la República Dominicana Pero precisamente jugando con Colombia, guíanos un poco en esto y la emoción de estar acá presente de por sí No, primeramente le doy gracias a Dios de verdad por esta oportunidad Y no contento como tú dices, yo soy dominicano pero el equipo de Colombia fue quien me dio la oportunidad de representarlo Y me siento muy contento con ellos El poder estar ante un escenario donde precisamente está Dominicana en esta primera ronda, está Estados Unidos y Canadá Háblame de la adversidad que ustedes enfrentan y cómo está la química en el equipo de cara a esto No, mira, primeramente te voy a decir que nosotros sabemos que Dominicana, Canadá y Estados Unidos son buenos equipos Pero yo te diría que si fuera una temporada de 162 juegos yo sé que nosotros no tenemos chance Pero ahora mismo como los juegos son cortes y series rápidas Tú sabes que aquí puede pasar cualquier cosa y nosotros vamos a salir al terreno a dar 100% El tener que chocar con Dominicana precisamente, en lo que tal vez pueda ser una situación cuando llegue el momento De ustedes quien sabe, tal vez hacerlo impensable y cruzar una próxima ronda y tener ese gigante de frente ¿Qué sería? Bueno, de verdad sería bien orgulloso y bien contento por el país de Colombia Pero nosotros ahora mismo estamos pensando en el juego de hoy, ¿tú entiendes? Mañana en el de Canadá y el domingo llegamos con Dominicana Pero yo sé que nosotros tenemos unos buenos contrincantes Pero nosotros yo sé que vamos a hacer un buen papel ahí en el terreno de juego Háblame de cómo te ha tratado Colombia en sí, en el transcurso No solo de ahora, sino en lo que ha sido los últimos años No, bien, gracias a Dios, imagínate, esa gente me están dando de comer como del 2010 o 2011 Que allá en Dominicana me dejaron libre Y bien contento me siento con ellos porque gracias a ellos ha mantenido mi familia ¿Qué puedes decir en lo que tiene que ver con tal vez lo que te haga más contento en este Clásico Mundial? ¿La participación ya de por sí podemos decir que es una bendición gigante? Claro, mi hermano Y más a mi papá que todos los días me llame Ese hombre tiene como dos semanas que ni duerme Nada más hablando del Clásico, hablando del Clásico, hablando del Clásico Y nadie llegó aquí el gran día Yo espero que hoy disfrute el juego y como lo demás En ese mismo sentido, ¿la presión alguna vez toca la puerta? No, yo espero que no No, nosotros estamos bien, esto es un juego de béisbol Como quien dice, yo lo estoy cogiendo normal Pero todo el mundo sabe que estos juegos son muy importantes Pero yo no me puedo poner esa presión ahora mismo Durante el juego del Clásico Mundial Yo voy a tratar de jugar como yo siempre he jugado mi juego, normalmente ¿Aprendiste a bailar vallenato? Un poco, un poco, un poco Pero te sigues quedando todavía con el merenguito Claro, tú sabes que sí, y la bachata también Definitivamente mi hermano, muy, muy, muy alegre de verte en buena condición Los mejores deseos y un mensaje final No, gracias, gracias y a los fanáticos, a la gente allá de Colombia y Dominicana Que sigan apoyando y los que están jugando que no bajen su cabeza Que donde quiera hay oportunidad mi hermano Muchísimas gracias 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 por ver el video.